Bueno, yo le digo a mi hijo que si él hubiera nacido en mi país, probablemente no tuviera lo que tiene acá. Y no es que yo tenga mucho dinero ni que sea millonaria, simplemente yo trato de darle a mi hijo lo que está a mi alcance. Y pues esta mañana me fui a, supuestamente yo iba con la idea de comprarme algunas cosas para mí. Y no sé si a ti te pase lo mismo, pero cuando vas con tu bendición, como que dice, no, yo quiero esto, me necesito esto, ya no tengo zapatos y ropa. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Tú te compras lo tuyo o le compras a él? A ver, dime, yo fue que le compré a él. Y sí, claro que me compré algo, me compré esta carterita. Esta carterita me la compré porque me gustó. Entonces, y preferí comprarle a él. No sé, yo, para mí no está mal, porque yo siempre he dicho que primero soy madre. Yo me puedo comprar mis cosas otro día, pero mi prioridad, mi prioridad siempre será mi hijo, siempre, ante todo. Y pues nada, yo le digo a él que es muy afortunado. Yo no tuve esa fortuna.